Ellos están a todo lo que van. ¿Estás tú preparado? ¿Estás con la emoción de hacer una colaboración con alguno de ellos? ¿Y con quién serían? Con todos. Con peso pluma, con grupo firme, con todos. Y es más, o sea, me acoplo, ¿me entiendes? No sé si recuerdan la época o el tiempo donde estuve en el suelo de los sueños con Gloria Trevi, con Galimba, con otros colegas, donde ahí por primera vez pude demostrar que tengo esa versatilidad vocal para poder cantar reggaetón, mariachi, que me encanta cantar el estilo de mariachi, baladas, cumbias, movidas, o sea, yo me puedo aportar a diferentes estilos, ¿no? Entonces yo encantado de trabajar con peso pluma, con grupo frontera, que también ha habido ahí una comunicación últimamente. Entonces yo creo que el límite es el cielo. O sea, la verdad yo estoy muy contento de estar de regreso y de trabajar con todos estos artistas que ahorita están representando nuestra música, que yo desde hace muchos, desde hace 20 años, la represento, ¿no? Entonces para mí sería sin duda un honor trabajar con ellos. Aquí está Tiense. Cuando comprobar, yo soy una de las que impresionan, ¿cuál sería el consejo representando a los inicios? ¿Cuál sería el consejo que te darías a ti mismo de las nuevas generaciones que están lanzando el consejo? La constancia. La constancia, no perder fe cuando hay momentos difíciles. Yo creo que esos son los dos consejos mayores que me daría. Y que no deje de echarle ganas. En la vida de repente uno se vaconea, es normal. Creo que es parte de nosotros como seres humanos y creo que ese es uno de los consejos que le daría al chamato. Por aquí atrás. Hola, Pibu. Hola. Un gusto volverte a ver. Venimos en la pregada. Una pregunta. ¿Habuiste invitado a uno de los eventos más populares de la gente? ¿Qué es nada más una empresa? ¿Le vamos a ver ahí? Fíjate que sé que estuvimos en prácticas, pero no sé si se concretó. Por cuestiones de fechas, pero lo encantado. Imagínate, yo sé que es un festival muy importante para nuestra comunidad, nuestra cultura. Y yo sé que la gente al momento de saber los cantantes y artistas que van a formar parte de, pues piensan en mí por los clásicos. Me van a hacer llorar, hombre. No, es una bendición. Realmente es una bendición. Yo no lo entiendo. No sé por qué. El público siempre me ha respaldado. Siempre ha estado por vivo. En las buenas, en las malas. Ustedes, los medios también. Es algo que valoro muchísimo y lo agradezco. No lo entiendo, honestamente. No lo entiendo. Solo agradezco desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón, el hecho de que a pesar de que no he sacado música o no he tenido un sencillo, una canción exitosa en muchos años, el público no se olvida de mí. Simplemente falta esa canción que me vuelva a reconectar con todos y de ahí, pues, a empezar a hacer featureings con lo que quiera. El cariño y el público lo tienen. Por aquí, Jairo. Hola, Jairo Torres para Jairo TV+. Definitivamente nos hablas de que hace falta una canción para reconectarte. Sabemos que eres un cantautor. ¿Hay alguna canción de tu autoría que vaya a salir en esta nueva música? Sí, de hecho me estoy involucrando hoy en día más que nunca y en esta ausencia no he parado de componer, no he parado de componer, producir. El hecho de que no esté enfrente de spotlight, de las cámaras, no significa que no, no significa que paré de escuchar música, de componer. Hace un mes y medio estuve por Miami, compuse allá con unos colegas que tenía mucho tiempo de no ver, compusimos unos rolonones, la neta, buenísimos. Y, pues, para eso estamos aquí también en Los Ángeles, no solamente por este momento, sino que también estamos componiendo. Anoche compusimos dos canciones muy interesantes también, hoy vamos a componer otras dos, mañana otras dos, y así nos la llevamos. Tengo muchísimo material que de repente también me siento contento de que yo siento que las canciones encuentran su propio destino, ¿entiendes? Por ejemplo, hace muchísimos años atrás, creo que como en 2015, 16, compuse una canción con mi gran amiga América, que la teníamos ahí. Y no, no fue parte de un disco que saqué en esos tiempos porque sentía que la canción no era para, para mí en ese momento. Empecé a hacer, bueno, los chavos de La Casetera, que también han de, han de ubicar, talentosísimos. Me invitaron a varios shows donde hacían un poco ríos de mis canciones y yo encantado. La verdad, tuve una conexión y una vida muy interesante y muy bonita con ellos. Y al escuchar a Judy, la cantante, dije, esta canción que compuse con América, la va a cantar ella, pero con el corazón, ¿entiendes? Entonces, me acordé, se las presenté y dijeron, wow, vale, entramos. Entonces, creo que las canciones buscan su propio camino. Hay otras canciones que he escrito con otros colegas donde también no la siento tanto para mí, pero ahí están. Entonces, esa parte de mi vida, de mi carrera, yo creo que no la he expuesto a ustedes tanto, pero está ahí y lo estoy sujetando más que nunca. Y por aquí, por otra pregunta más. Ah, perdón. Las que quieran. Ya tenemos rato. Bueno, ella preguntó, primero, o sea, repito, ahora. Tú fuiste parte de los estudiantes, ahorita, estamos viendo, y me imagino que estuviste en el matrimonio de, el presente, el matrimonio de Cruz Martínez, que ya decía, ¿qué opinión que nos tiene sobre lo que está pasando, Alicia y Cruz Martínez? Y dijo, pues la verdad, no tengo mucho que decirte. Yo creo que, pues, les deseo a los mejores, es lo único que podría comentar. Peewee, sabemos por ahí nos dijeron, pajarito, que tu música, lo que tú haces, lo que tú nos vas a presentar son corridos. ¿Oí? Ay, no, durante, durante. ¿Estarás usando más las palabras como actualmente lo hacen los nuevos cantantes? ¿O dirás por esa línea en la que tú ya vienes como el tío y que conocemos siempre? Estamos cuidando mucho eso. Estamos cuidando mucho eso. Qué buena pregunta, ¿eh? De verdad, muy buena pregunta, porque es algo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?